Primero de todo, manifestar mi orgullo hacia Ana Peleteiro y sus preparadores físicos, que sigan trayendo medallas para España el tiempo que les sea posible, y su defensa de las categorías femeninas en el deporte. Me piden que reaccione a esta ejecución de Ana Peleteiro, y me he pasado por los mensajes, los comentarios y la están funando, está recibiendo muchísimo hate. En mi opinión, es óptimo, es decir, no solo es adecuado, sino que además me parece ok. ¿Por qué me parece ok? Punto uno, no tiene errores de ejecución graves. Y no, extender completamente la rodilla no es un problema, de hecho, para producir la mayor potencia posible, es necesario. Dos, tiene foco atencional, o por lo menos eso parece, en la máxima velocidad posible. Tres, toda la serie parece mantener la velocidad, es decir, no tener pérdidas significativas de calidad, ni técnica, ni de potencia. Y tres, respecto a la especificidad, no creo que se deba buscar especialmente en este tipo de tareas, y sí en las de rendimiento. Hasta luego. Ahora entrando en materia, estoy de acuerdo con que la ejecución técnica es correcta, aunque una sentadilla de esas características no tiene mucho margen de error. Y que la velocidad de ejecución del ejercicio parece máxima. Hasta ahí todo bien. Primero, al margen de lo de la seguridad para las rodillas, si la carga no estuviera correctamente seleccionada, para el ejercicio, Ana Peleteiro estaría realizando una mayor proporción de fase de frenado que de fase propulsiva, y esto podría tener implicaciones negativas para el estímulo de entrenamiento. Segundo, si en el ejercicio no existe ninguna pérdida de velocidad y fatiga, es decir, cero, existe una alta probabilidad de que el estímulo sea insuficiente o muy bajo. Tercero, aunque es cierto que no existen suficientes estudios para todos los rendimientos que se pueden investigar, no se puede dejar de apuntar que existe una pequeña tendencia que favorece a los ejercicios de pesas con rango de movimiento completo. Para la mejora, por ejemplo, en el rendimiento de los ejercicios de pesas y en el salto vertical. Y si te ha resultado útil y quieres que profundice más, déjamelo en comentarios, dale a me gusta y sígueme para más consejos de entrenamiento.